El Istmo de Suez es probablemente el lugar más estratégico y crucial de la geografía mundial. Un Istmo que une los dos mayores continentes, Eurasia y África, y separa el Mar Rojo del Mar Mediterráneo. Al separar estos mares, en realidad, está separando dos de los principales océanos globales indirectamente, el Océano Índico y el Océano Atlántico. A través del Istmo de Suez, se concentró el tráfico terrestre entre dos inmensos continentes durante muchos siglos. Al mismo tiempo, este Istmo obstruía el tráfico marítimo que obligaba a navegar esas distancias de otra forma, generalmente a través del sur de África. La idea de conectar el Mar Mediterráneo o el río Nilo al Mar Rojo era muy antigua. El faraón egipcio Zenurret III pudo haber construido uno de los primeros canales que conectaban el Mar Rojo y el río Nilo alrededor del año 1850, antes de la Era Común. Y según fuentes antiguas, el faraón Necao II y el conquistador persa Darío, en el siglo VI y V, antes de la Era Común, comenzaron y luego abandonaron el trabajo en un proyecto similar. En tiempos más recientes, la posibilidad de conectar directamente los dos mares, el Mar Rojo y el Mediterráneo, fue considerada muchas veces. Pero si bien la distancia entre los dos mares es relativamente escasa, de unos 120-130 kilómetros, según los puntos que se consideren, se consideraba que la empresa era demasiado onerosa y además no había seguridad de que ambos mares estuvieran al mismo nivel. Incluso se pensaba que el nivel del Mar Mediterráneo podía ser 5 a 10 metros superior al del Mar Rojo o a la inversa. No había certeza. A ello se agregaba que era necesario tener el apoyo del gobierno egipcio, cuyo gobernador y gedive otomano era Ibrahim Payá, y por supuesto, obtener la financiación para una obra de esa magnitud. Bueno, esa idea de imposibilidad de abrir una vía acuática, que comunicaba esos dos mares, se mantuvo por vileños. Eso duró hasta que apareció un hombre que se aferró a la idea y que no cesó en sus esfuerzos hasta ser la realidad. Ese hombre se llamó Ferdinand de Lesseps. Esta persona, Ferdinand de Lesseps, era francés, nacido en Versalles en 1805 y que tenía algunos contactos importantes, algunos de los cuales serían fundamentales en su futura vida de realizador de grandes obras, y por supuesto, era capaz de imaginar ideas muy innovativas. El principal contacto fue Eugenia de Montijo, una aristócrata española, nacida en Granada en 1826, y que en 1853 se casara con el emperador francés Napoleón III, sobrino de Bonaparte. Pues Eugenia de Montijo era prima segunda de Ferdinand de Lesseps, con cuya vida futura estaría relacionada durante los siguientes años. Ferdinand de Lesseps comenzó a trabajar como diplomático y en un momento de su carrera fue nombrado consul general de Francia en Alejandría, Egipto, en 1835, cargo en el que duraría apenas dos años, pero que fue suficiente para comprender la significancia de esa vinculación entre esos dos mares tan cercanos y tan importantes para las comunicaciones y el transporte marítimo, que por razones históricas habían permanecido aislados entre sí, dificultando considerablemente las rutas de comercio entre los dos mares y los grandes océanos. Ahora hablemos del Istmo de Suez. El Istmo de Suez era y es el único puente terrestre entre los continentes de África y Asia. Es de origen geológico relativamente reciente. Ambos continentes alguna vez formaron una única gran masa continental, pero que durante los periodos paleógeno y neógeno, o sea, hacia alrededor de 66 millones y 2.6 millones de años, se desarrollaron las grandes estructuras de fallas del Mar Rojo y del Golfo de Acaba, con la apertura y posterior hundimiento del Mar Rojo hasta el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba. En el siguiente periodo cuatandario, alrededor de unos 2.6 millones de años, hubo una oscilación considerable del nivel del mar, que finalmente condujo al surgimiento de un Istmo bajo que se ensanchó hacia el norte hasta convertirse en una llanura costera también abierta y de hoja altitud. Bueno, la construcción del canal se inició en 1859 y tardó 10 años en completarse. Al principio el canal se cavó a mano con picos y cestas y los campesinos eran reclutados como mano de obra forzada. Se estima que empleó a más de un y medio millones de personas durante su construcción. Más tarde se utilizaron dragas y palas de vapor, operadas por trabajadores europeos, y como el dragado resultó más barato que la excavación en seco, el terreno se inundó artificialmente y se dragó siempre que fue posible. El canal, que en un principio tenía un solo carril, se inauguró oficialmente en agosto de 1869 y ha estado en funcionamiento desde entonces. El canal construido tenía 164 kilómetros de largo y 8 metros de profundidad. Y una vez en funcionamiento, por primera vez ocurrió que las aguas del Mar Rojo y del Mediterráneo se mezclasen en el centro, en el centro del canal, en un lugar denominado Los Lagos Amargos. El canal se extendía de la ciudad de Port Said, en el Mediterráneo, a Puerto Suez, en el Mar Rojo. A mitad de camino se creó una nueva ciudad, a la cual se le dio el nombre de Ismailia. Al existir el canal, el ahorro en kilómetros de navegación entre Londres y el Lejano Oriente, que anteriormente era por el sur de África, fue de 8.900 kilómetros, cambiando totalmente la economía del transporte marítimo a nivel global. En la inauguración de 1869 participaron con sus respectivos buques los principales dignatarios europeos, la emperatriz de Francia, esta mujer de origen español, Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III, que además era la prima de Léseps, el emperador Francisco José del Imperio Astrohúngaro, el príncipe de la corona Federico de Prusia, el gran duque Miguel, representante del zar de Rusia, la princesa Sofía y el príncipe Enrique de Holanda y muchos más mandatarios europeos. Aunque el canal era propiedad del gobierno egipcio, los accionistas europeos, en su mayoría británicos y franceses, eran dueños de la empresa concesionaria que lo explotaba. Gran Bretaña ganó influencia sobre la compañía del canal de Suez, al comprar una gran parte de sus acciones. En 1875, después de años de mantener las grandes deudas externas acumuladas por Sadiq Pasha, que era el gobernador de Egipto bajo el imperio otomano, Gran Bretaña ganó influencia sobre la compañía del canal de Suez al comprar una parte de sus acciones. Esto ocurrió en 1875, después de años de mantener las grandes deudas externas acumuladas por Sadiq Pasha, que era el gobernador de Egipto bajo el imperio otomano. Su sucesor, Imahil Pasha, vendió la participación de Egipto en el canal, casi el 44% del capital, a Gran Bretaña. Con lo que Gran Bretaña terminó controlando, en gran medida, la administración del canal, culminando la apropiación con la invasión de Egipto en 1882. En junio de 1956, el presidente egipcio, Gamal Abdel Nasser, lo nacionalizó. Y ese hecho provocó la crisis de Suez, de octubre a noviembre de 1956, en donde Francia y el Reino Unido e Israel atacaron a Egipto, que por su parte bloqueó el estrecho de Tirán, que es el que daba acceso al puerto de Islat, de Israel, en el Golfo de Acaba. Los bombardeos fueron seguidos por un despliegue de paracaidistas en Puerto Said, a partir del 5 de noviembre, donde aviones y buques ingleses y franceses intervinieron en el conflicto para proteger el canal de Suez, atacando Puerto Said y Puerto Fuad. Por esa razón, las tropas israelíes detuvieron su avance a 16 kilómetros al este del canal, situación que fue rechazada por los Estados Unidos, lo que le permitió a Nasser la nacionalización del canal el mismo día que Israel completaba la conquista de Sinaí. Fue una victoria militar para los tres aliados, pero también una derrota política, ya que la gran presión diplomática por parte de los Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Francia, el Reino Unido y Israel, a retirar sus ejércitos. A cambio de retirar sus ejércitos de Sinaí, Israel obtuvo indirectamente de Egipto el compromiso de detener sus envíos de armamento a las guerrillas que luchaban contra Israel. El control del canal quedó en manos del gobierno egipcio. En la llamada Guerra de los Seis Días de 1967, Israel nuevamente capturó la península de Sinaí, ocupando la orilla oriental del canal de Suez. El retorno de la península de Sinaí a Egipto fue acordado en 1979 como consecuencia del Tratado de Paz Egipcio-Israelí. Conforme a lo estipulado, Israel desmanteló 18 asentamientos, dos bases aéreas, una base naval y otras instalaciones, incluyendo la única instalación petrolera que tuvo bajo su control, finalizando totalmente la ocupación en 1982. Desde entonces, el tráfico por el canal fue normal, representando una importante fuente de ingresos para el gobierno egipcio. En el año 2020, más de 18.500 barcos atravesaron el canal, en promedio 51 por día. En el último año, o sea, desde el fin del 2023 y en el año 2024, a partir del bombardeo y ocupación de la Franja de Gaza por Israel, el tráfico por el canal ha disminuido debido a los ataques del gobierno Houthi de Yemen, en el sur del Mar Rojo. Esta situación afectó a las embarcaciones con conexión israelí o de las potencias occidentales que apoyaron a Israel que atravesaban el estrecho de Bab el-Mander para entrar al Mar Rojo. Estos ataques fueron en represalia por los bombardeos e invasión de Gaza, como decía, por el ejército de Israel, y han disminuido significativamente el tráfico de naves por el canal. Como datos geográficos actuales, podemos decir que el canal actual tiene una longitud de 193 kilómetros, 24 metros de profundidad y 205 metros de ancho. La ciudad de Port Said, sobre el Mar Mediterráneo, tiene 700.000 habitantes. Puerto Suez, sobre el Mar Rojo, tiene 800.000 habitantes, mientras que Ismaíla, en el centro del trayecto, tiene 450.000 habitantes. El canal se encuentra a una distancia de 130 kilómetros de Cairo, que es la capital de Egipto, y cuya área metropolitana tiene una población que asciende a 22 millones de habitantes.